Aplausos 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 Si la palma fuera firme, pica la gonzano, con la cual voy a la piel, y no se caerán de danos, a mí me pueden llamar, pero no rompamos rayas, se me pega buena risa, vuelo más que va a pagar, y si yo ya caigo, yo siempre voy a empezar, no sé dónde la tengo, no sé dónde la tengo, no sé cuándo están dolidas las muchachas de mi barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!